¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, César! ¡Vamos, César! ¡Pásame! ¡Bien! Con aquel Miguel, abajo nomás con él, ese es el tuyo. Está chiquito, hijo, no lo tengan bien. ¡Tres colas, tres colas, carra! ¡Viena! ¡Vamos, César! ¡Díselo, te confíes! ¡Eso, Pás! ¡Ábresela, Miggi! ¡Bien! ¡Estoy a tanto, César! ¡Vamos, César! ¡Ahí está, Pás, Pás! ¡Yo voy a amar! ¡Ya gané, Pás! ¡Búscala! ¡Ahí está, Lolo! ¡Ah! ¡Qué bueno, ahorita va a caer, Lolo va a caer! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya lo faltaba! ¡Si ganaron, Pás, se corren todos alrededor de la tienda! ¡No, no te veo! ¡No, no te veo! ¡Sí! 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 ¡Cállate, tíra, corre! ¡Tono! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡No, que no está marcando nada! ¡Oh, otra vez! ¡Ahí está, Pás! 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 ¡No te veo!